Lost Ark está a la vuelta de la esquina y es importante tener en cuenta una serie de cosas. Lo primero es que sale el 11 de febrero como free to play, pero ya mismo se puede precargar desde Steam, en una descarga que ocupa unos 57,1 GB y que requiere de unos 71 GB finales de espacio en disco. También es importante saber que desde mañana día 8 de febrero se podrá jugar por anticipado si compras cualquiera de estos packs de fundador que ves en pantalla. Jugando antes podrás reservar tu nombre con mayor facilidad, tener una mascota desde el principio que te ayuda a recoger drop, etc. La gente que sabe del juego dice que el mejor pack en relación contenido-precio es el pack oro, pero con cualquiera de estos packs podrás jugar desde el 8 de febrero a partir de las 6 de la tarde hora española. Estos packs se podrán comprar hasta el 11 de febrero. Ya sabéis que el juego no es un pay to win, pero habrá una gran cantidad de contenido de cosméticos que se podrán comprar con dinero real. En este canal haremos contenido de los TARC, aún no sé muy bien cómo, pero lo haremos. Un saludo y hasta la próxima.